hola chicas bienvenido una semana más al canal mi nombre elina garcía y en el vídeo de hoy te traigo unos productos nuevos de amazon y te los quiero enseñar así que si no te quieres perder este vídeo pues haciendo primeras impresiones de los paquetitos y lo que me ha parecido quédate donde está y como se dice dentro vídeo bueno chicas deciros que tengo dos productos para enseñaros tanto una plancha del pelo como un cepillo dental eléctrico que llevo ya probándolo una semanita y me está gustando muchísimo lo venden a través de amazon el vendedor se puso en contacto conmigo para ver si quería probar sus productos y ver qué tal funcionaba la marca y tal y le dije pues envíamelo y probándolo un par de semanas y me están gustando mucho calidad precio y lo que más me he decidido hacer este vídeo que va a ser cortito porque enseñaros dos cositas pues es que tengo un código de descuento súper grande del 40% de cada producto tanto del cepillo de dientes como de la plancha del pelo y es válido hasta el 30 de septiembre y como me han parecido bueno pues digo lo comparto con ella porque el 40% yo siempre os traigo descuentos del 10 del 15 como mucho del 20 pero del 40 ninguno me parece a mí así que está bastante bien os voy a empezar hablando del cepillito de dientes viene así en su caja os voy a dejar los links en la cajita de información y los códigos porque son impronunciables son muchas letras y números lo voy a dejar por pantalla y sobre todo en la cajita de información y el cepillito pues viene así lo vuelto a meter esto en su caja para que lo veáis bueno dice que os lo voy a explicar un poquito que tiene cinco modos de limpieza para sensibles que tengan las encías más sensibles de masaje de como de pulir de limpiar y de pues limpieza extrema no remueve el 100% de la pues de la placa la batería le dura unas dos semanas y qué más cosas dos minutitos tiene un intervalo de un interruptor de intervalo de dos minutos 30 segundos lo podemos en el agua evidentemente y eso la pila te dura si lo pones con pila te dura va con la batería va con pila y te la vibración es de 400 micro pulsaciones por minuto y pues eso que está bastante bien me gusta muchísimo y os lo enseño cómo venía todo el cepillito es este de aquí ahí lo podéis ver trae su fundita protectora y luego trae te viene con dos cabezales más que están aquí envueltitos pero vamos el mismo que este pero con diferentes colores o por si lo quieres compartir con alguien más de tu casa y luego trae viene todo tal que así debajo y trae las instrucciones y el cable usb para cargar porque lo puedes poner tanto a carga de luz de usb como como con pila yo la verdad es que la pila como lo he cargado no sé ni por donde creo que es desenroscando de aquí pero no lo he probado lo cargas y esto que es y en esta cajita que también viene aquí en esta cajita te viene como un esto si no lo he probado porque me he lavado normal pero te viene como una puntita más específica para una limpieza más extrema de la zona del filo de la encía creo yo que es para eso para como para eliminar el sarro porque la los pelitos las cerdas son bastante duras y bastante fuertes y la verdad es que me ha gustado muchísimo no sé si lo podéis apreciar la vibración y el sonido vibra bastante y luego por eso tenéis la opción de white tiene aquí los varios las varias opciones para irlas bajando pues que sea masaje este otro tipo de vibración que es más limpieza profunda el siguiente es más sensitivo este es más como para y este es el masaje no sé si con el sonido lo estáis escuchando pues el intercambio de de fases que tiene me me ha súper encantado sea yo soy una obsesiva de los dientes me los lavo muchísimo me compro diferentes pastas me hago de vez en cuando mis blanqueamientos etcétera etcétera lo primero que me fijo en una persona cuando la veo en la sonrisa y los dientes que tenga y y tenía muchas ganas y es que mira no tiene bases no tiene batería de que tengas que tenerlo en el cuarto de baño no pesa nada o sea es simplemente tu cablecito usb que lo cargas con el cabezal del móvil o a un puerto usb de ordenado donde sea lo carga y te dura bastante y es súper cómodo y es que tiene una potencia increíble lo recomiendo mil por mil por mil no es nada de caro y con el descuento del 40% pues mirarlo a ver porque se va a quedar bastante bastante más barato así que este lo recomiendo muchísimo me ha gustado me ha encantado mucho y pues eso que lo tenía que decir porque además que el descuento es bastante bastante bueno y la siguiente el siguiente producto porque venden diferentes productos de tecnología y de belleza la siguiente cosa que me mandaron fue la la plancha está profesional salón de la marca Kipozi no sé si lo podéis ver por ahí viene en esta cajita luego te trae el metida en su bolsa de terciopelo para que la guardes y la instrucciones ahí la bolsita es así como durita y son de estas para guardarla que no se te vaya a romper de viaje etcétera y viene como es una telita que no sé si la podrán meter caliente tengo que leerlo bien porque está bastante bastante bien y la plancha es esta de aquí tiene el cablecito ahí viene enrollado y luego el diseño para la planchita está de aquí para que le veáis el diseño es en doradito aquí aparece la pantalla de los grados y es negra y por dentro trae las plaquitas en doradito y pues eso el cable me gusta porque gira 360 grados y es muy suave las placas de cerámica son como muy suavitas y muy buenas, plancha bastante bien, yo tengo la GHD que es de un nivel bastante alto pero no me gusta, aparte de que utilizo ya pocas planchas pero la GHD intento utilizarla una o dos veces al año para una boda porque no tiene la temperatura regulable o sea salta directamente, no sé si se pone a 200 y pico grados te peina genial pero también te ha chicharrado el pelo genial así que estas de aquí me gustan un poquito más porque le puede dar más o menos intensidad tiene el botón de apagado y luego mirad que si enfoca tiene aquí un botón de candadito que si lo echas para arriba pues la plancha ya no se abre la puedes llevar cerradita, no te puedes quemar con las placas, no se abren que muchas veces te quema el cable, o sea un detallazo bastante bueno y si le das a abrir para abajo a este botoncito pues ya te deja hacer la función de la plancha luego tiene estos botones de aquí que no sé si lo veis es más menos intensidad y este es el de apagado y encendido lo voy a enchufar para que lo veáis luego trae este velcrito para que en el mismo cable para que la guarde enrollada que yo siempre tengo gomas del pelo agarrando los cables de todo el secador de lo otro, de lo otro, de todo y mira que la plancha, la otra vale 200 y pico euros y en mi secador que también me costó 100 y pico euros y no traen por ejemplo estos detallitos tan buenos que parecen tonterías pero son detallazos bueno mira aquí pone que está apagada, pone off pulsamos el botón de encendido y ya aparece ahí la temperatura que está calentando le podemos subir la temperatura lo que queramos y bajársela y pues te dice bueno calienta ahí mismo, ya está caliente ya está caliente pues 146 la temperatura te lo mide un poquito todo y el botón tiene un botón aquí en medio aparte de subir y bajar temperatura tiene un botón a ver si enfoca que va cambiando de programa que viene en inglés tengo que estudiarme bien para que es cada cosa pero uno será para que dañe más para que dañe menos para pelo rizado por si te va a hacer rizo un poquito así y la verdad es que plancha es genial me gusta muchísimo ya os digo que tiene una potencia increíble me hace un rizito a ver si con el rizito lo podéis ver mejor porque ya que no tengo tan liso mirad que mona ya me he puesto yo mi flequillo para el lado ya parezco que estoy peinada que soy otra mirad que pasada que acabo de enchufarla y coge la temperatura corriendo y peina súper bien estoy también súper encantada con la plancha o sea que no puedo decir nada malo de ella veis ya se apaga pone off pero sigue diciendo la temperatura que tiene vaya que os vayáis toquéis las placas y os queméis pero aunque esté caliente pues le echa su botón de seguridad y ya no se puede abrir de aquí y no tiene el problema de meter el dedo meter el cable o quemarte con algo así que esto es un detallazo que plancha muchísimo más cara no lo tienen estoy encantadísima y de esto también tengo el código descuento del 40% que también está válido hasta el 30 de septiembre así que esto no podía dejarlo pasar y que lo vieseis porque es que los dos productos me encantan los llevo utilizando varias semanas y es que no pueden ser más buenos me dijo el chico porque me llegó como a finales de agosto y terminaba el cupón de descuento el 30 de agosto y dije mira yo es que no voy a enseñar un producto sin probarlo para hablar tontería tendré que probarlo y digo me da el código que me sirva para septiembre porque mientras me tiro un par de semanas probándolo y hago el vídeo por lo menos que tengan las chicas unas semanitas para poder comprarlo así que no desaprovechéis la oferta que está genial fiaros de mi palabra porque está súper bien hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho si es así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis los códigos de descuento los voy a tener en la cajita de información y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo os quiero mucho muchísimo y ¡chao!